Como una hora de la zona donde me estaba quedando en Querétaro está San Miguel de Allende Solamente vine de paso, este lugar está como a 3 horas de la Ciudad de México más o menos La pregunta duro aquí es ¿Vale la pena venir a esta madre? Es un pueblito que está muy bonito, es muy instagrameable, es muy astérica este pedo Además también de que todo está carísimo, está infestado de puros white chickens Puros jimes, mafers, sofis, santisfer Robé aquí un helado de queso en 50 bolas que está más o menos wey Considero que venir aquí es de ida y vuelta wey, no creo que valga la pena quedarse Porque no hay mucho que ver aquí en esa zona del centro Tal vez si vas en plan romántico no vale, pero para más lo dudo La razón por la que yo no comía ahí es porque pues iba a ir a visitar el HIV Que ya le hice una reseña completa por si quieres verla en cualquiera de mis redes Al final compramos arrachera, ribeye, pizzas, botanas Se armó la carnita asada, preparó unos clericots que aunque no me gusta tanto el vino Me quedó bien mamón, se armó la tableta de quesos, la carne, las mieles que le gustan a mis haters Y la neta todo chido eh, la carne no te va a decir que es maravillosa pero el ribeye estaba muy bueno Considero que vale la pena ir a San Miguel de Allende, sí Pero de ida y vuelta nada más wey, y contempla también que todo está carísimo